No se sabe cuántos años tenga este barrio, pero la verdad es que a esto le dicen barrio triste desde antes de 1950. Antes de esto existir, pues como lo que vemos, mucho antes, esto era una ciénaga, un pantanero. Eso era lo que se llamaba Otra Banda. Y esta es la calle Amador. Ah, esta es la calle Amador, sí, señor. Esta es la calle Amador, la calle 45. Ahora, mire pues la calidad de... Es decir, aquí vive gente muy correcta, hombre. Uno conversa con los mecánicos, gente bacana, amigable, chévere. Y ellos mismos son una familia. Y ellos mismos, exactamente. Aquí hay una corporación, la Corporación Corazón de Jesús, que agrupa a los mecánicos Coraje. Coraje, que agrupa a los mecánicos y les enseña, por ejemplo, buenas prácticas ecológicas. La disposición del aceite, la disposición de las llantas, de los materiales que son altamente contaminantes acá. Usted consigue de todo para un vehículo aquí. Y mucha gente viene... Usted puede armar un carro aquí. Es decir, lo que a un carro no le puedan hacer aquí, no se lo pueden hacer. Ah, no, no, ya perdía total. No se lo hacen en ninguna parte. Sí, todo. Y mucha gente viene acá, Barrio Triste, precisamente a eso. Los camioneros principalmente. Sí. Usted consigue aquí el cantumflador del mofle, el estorbómetro, todo lo que le daña el carro. Sí. Lo consigue aquí. Cualquiera diría qué barrio tan feo, sucio y peligroso, qué sé yo. Y sin embargo, vea. Tiene una iglesia que es monumento nacional. Sí, señor, de la más bonita de Medellín. Sí, esta es la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, de estilo gótico, muy, muy linda. Diseñada por Agustín Govárez, el arquitecto belga que diseñó la vieja gobernación de Antioquia, el Palacio de la Cultura. Ajá. La estación, el del Ferrocarril. Los edificios Carril Vázquez. Es una rueda y Vázquez, yo creo que sí. Sí, sí. Esta iglesia y otras construcciones. Esta es una joya arquitectónica, declarada Monumento Nacional en el 98. O sea, está en Barrio Triste. Luis, esto también tiene otra vocación y es que sirve de depósito de materiales de construcción. Hay acerríos, hay depósitos de maderas, hay depósitos de materiales como cal, como baldosas, en fin. Aquí, mejor dicho, usted arma el carro y arma la casa. Claro, y muchos locales de esos están después aquí de la avenida del Ferrocarril. Porque es que Barrio Triste venía desde allá. Sí, desde la avenida del Ferrocarril hasta el río. Y por allá desde Suceracuán hasta Colombia. Mucho antes de lo que es ahora existieron inquilinatos, casas de prostitución. Claro. Eso desapareció. Después vino la época del tráfico, del microtráfico aquí. Yo pienso que uno de los principales microtráficos de drogas se dio aquí en Barrio Triste. Sí. Y eso fue perseguido. Acuérdese de las famosas cuevas. Claro. Aquí hubo las cuevas que desalojaron, que era como un pequeño Bronx aquí en Medellín. Después, bueno, esos personajes anduvieron por ahí todavía por la ciudad. Y el ambiente de las cuevas creo que era la cosa más ordina. No, 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 no. Eso era una república independiente. Completamente deprimente. Sí, sin Dios ni ley, pues... Hay historias terribles que... Gente que vivía ahí... Que entonces no se atrevieron a contarlas. No, 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 no. De nada, ¿cierto? Es que lo que uno cuenta es que era chiquito. De lo que se encontró ahí. ¡Gracias! 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 Gracias.